paolo rosca ahora sí a ver qué nos depara esto muchachos hay muchas cosas que pasaron en este tiempo mucha gente muchos gobiernos pasan los años pasan los jugadores pero lo que no pasa cómo está river perdón 5 a 0 estamos bien por suerte metió todos los goles tres goles en el primer tiempo y pude llegar a verlos a todo esto no les conté que esta transmisión estuvo a punto de no suceder estuvo a punto de no suceder hubo fuerzas que intentaron evitarla y no lo lograron habrá sido paolo que se enteró las fuerzas básicamente son las de la electricidad porque estuve sin luz desde el viernes hasta ayer a la tarde 38 grados y por suerte hoy bajó la temperatura y me pude poner este saco tengo acá un ventilador abajo pero bueno vamos a hablar un poquito de rosca como les dije paolo es una persona a la que le gusta meter gente de su confianza en los gobiernos si se lo permiten no todos se lo permiten también ha impulsado ministros de economía no de su riñón sino gente que más o menos él creía que podían ir bien o por lo menos los ha apoyado como ha sido machinea en el 99 la baña después ahora por ejemplo el ceo de ypf de donde viene de tecpetrol muchachos muchachas 38 años estuvo en tecpetrol en su momento el presidente aerolíneas argentinas durante un par de años en el gobierno de mauricio del aqua otro ex de chint acá tenemos varios casos como les dije palmadas en la espalda peleas frases como al señor roca lo tendríamos que fundir y un pequeño romance con el jm pero arranquemos por el principio néstor y cristina 2003 2007 2007 2011 2011 2015 acá básicamente hubo un primer un primer acercamiento positivo con néstor básicamente había buena onda porque paolo estaba construyendo gasoductos gasoducto del nordeste sin embargo en un momento se quiebra la relación por el caso skanska no sé si se acuerdan del caso skanska básicamente era una obra para ampliar un gasoducto en la cual skanska que era una empresa similar a techint dice que pagó sobreprecios coimas para poder quedarse con esa obra paolo que a través del grupo también controla transportadora gas del norte que opera un montón de estos gasoductos estaba implicado en cierta manera porque era la que operaba el gasoducto y desde en argás en un momento dijeron como que ellos no tenían nada que ver y le soltaron la mano entonces paolo sintió como que le habían soltado la mano el tema es que después acá lo tenemos lo tenemos a a chávez con el expropiese y a mandino de los simpson porque bueno porque así como en un momento sintió que le soltaron la mano después también se acercó paolo porque dice néstor cristina somos mujeres del espectáculo no nos podemos pelear qué querés paolo mirá tengo un tema que el señor chávez quiere nacionalizar una empresa que es mía y si me va a nacionalizar la verdad yo no quiero que me nacionalice pero si me va a nacionalizar exijo una compensación entonces paolo le pidió a néstor y a cristina de buenas migas con chávez que intercedieran en ese en esa operación primero para tratar de disuair lo de que no cuando ya se dieron cuenta que el tipo ya tenía ya lo tenía resuelto como hank que le dice sos el tipo más inteligente que conozco pero no te das cuenta que éste ya tomó una decisión hace como cinco minutos bueno dijo bueno me van a compensar entonces cristina logró que le den una compensación también que ameritaba porque te están nacionalizando tu empresa te la tienen que comprar una compensación de más o menos unos 1900 millones de dólares que suena asqueroso decirlo así nomás pero era esa cantidad de plata no yo a veces hablo de tantos miles de millones de dólares que pienso que es una pavada pero no es una pavada es un montón de plata es un montón de plata el tema es que porque está mandino ahí porque así como recibió la valija con billetes que imagino que no habrá sido así no habrá sido que vino hugo y le dijo aquí tiene señor roca y él se llevó una valija con los dólares cuando recibió la plata paolo se dio vuelta y gran parte de esa plata la depositó en alemania en 2009 y entonces cristina salió y dijo qué estás haciendo qué estás haciendo flaco yo fui negocié por vos y vos apenas tenés la guita te da vuelta y la llevas a alemania pero ponela acá dale no sea malo no sea malo y acá vienen las grandes frases ahí por el cafecito me tapó un poco la de la de axel pero se entiende igual si quieren tomar decisiones que armen un partido le dijo cristina no directamente pero sí indirectamente en 2011 que estaba pasando en esa época para que cristina dijera eso había sacado un dnu el gobierno recordemos que unos años antes se habían estatizado las jubilaciones no fin de las af jp nace el fondo de garantía de sustentabilidad eso quiere decir que antes tiene un fondo de inversiones en distintas empresas grandes empresas una de ellas era siderar eran empresas de techint y el gobierno sacó un dnu en el cual decía bueno estas inversiones que tenemos nosotros acá el peso accionario que tenemos en las empresas tiene que ser proporcional a nuestra participación tenemos que tener una participación proporcional en esa empresa del monto que tenemos en acciones y obviamente pablo dijo pero ni pedo y pedo está no 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 my darling y entonces cristina le dijo saben que si ustedes quieren tomar decisiones armen un partido armen un partido y listo y la segunda frase de axel tiene otro trasfondo no es por eso porque lo mejor es que axel en ese momento cristina lo nombra como director en siderar o sea pablo lo tenía ahí en el medio en su empresa siderar es lo que ahora es ternium para que se ubiquen entonces kicillof en ese momento lo nombran como director en ternium lo que ahora es ternium entonces ya conocía de adentro todos los números si sebastián exacto así ponía gente en los directorios y además tenés acceso directo a los números de las empresas que a veces las empresas son medio reacios a compartir todo pero ahí tenés acceso a todos los números la segunda frase de la de axel básicamente viene porque paolo roca en un congreso de industriales que no sé qué había hablado sobre competencia sobre que la argentina no era competitiva no había habido periodistas ahí por lo que tengo entendido sin embargo clarín a partir de gente que estuvo ahí reconstruyó lo que dijo paolo hablando un poco en contra del gobierno que éste como buen lobista como buen paolo rosca nunca está hablando tanto en contra de un gobierno o tan tan efusivamente no es que está tuiteando peronia todos los días es más sutil es mucho más sutil entonces cristina le contesta con una carta con cierta altura paolo a todo eso dice manda otra carta y le dice che no me sacaron de contexto pero axel va a 678 y dice saben que habría que fundirlo pero no lo vamos a hacer pero no lo vamos a hacer habría que bajar el precio de la chapa él en ese momento era viceministro de economía exacto santiago gonzález no es competitiva tiene sueldos altos lo que axel después se quejaba era que en verdad lo que pagó lo quería era destruir los sueldos para que le sea mucho más barato de vuelta son opino al respecto simplemente es lo que decía axel en ese momento y entonces hubo este ida y vuelta hermoso y pasamos a otro pseudo romance que tuvo paolo porque paolo es así paolo rosca no se casa con ninguno no es que va y dice yo soy de mauricio agarra un globo amarillo dice yo siempre te banqué sino que va viendo más o menos cómo se mueven las aguas en una elección hubo un momento en el que hizo un pseudo apoyo con ernesto sanz después quiso apoyar a macri quiso apoyar a zioli en un momento es como que va viendo como como viene la mano pero la relación de macri y paolo tuvo algunos algunos inconvenientes creí que éramos amigos exacto porque se acuerdan lo que yo les conté de venezuela y la estatización de la empresa de tequín tequín en venezuela ese pago bueno de ahí viene el meollo de la causa de los cuadernos porque que decía el cuaderno del chofer centeno o por lo menos a partir de la investigación lo que se decía se decía que había alguien de tequín que había pagado coimas a ciertos funcionarios del gobierno para interceder justamente en esa nacionalización que no se lleve a cabo o después tener una compensación entonces de ahí viene la causa de los cuadernos eso es por lo menos lo que dicen después de de que a paolo lo lo nombren en la causa de los cuadernos y que se ha citado indagatoria mauricio el otro día se saca esta foto con él o una foto similar como un apoyo a paolo sí después la causa de los cuadernos termina con paolo sobreseguido y luís betnasa que era la mano derecha de paolo también sobreseguido por una razón espectacular dice que había causas humanitarias en ese pago no estamos hablando del hambre no estamos hablando de la guerra mundial estamos hablando de la estatización de una empresa y unos 1900 millones de dólares que obtuvo en una una compañía causas humanitarias todos sobreseguidos luís betnasa jubilado paolo untouchable pero qué pasó después en 2019 en un momento macri recorta los subsidios a la producción de gas en vaca muerta y paolo se lo tomó personal y le metió un recurso en la justicia y dentro del macrismo empezaron a decir qué le pasa a este flaco mauricio se sacó una foto con él cuando estaba en la en las últimas y ahora nos viene a hacer un juicio por esto no podía venir a hablarlo muchos lo interpretaron como una ruptura entre ellos dos ya vamos llegando hacia el final nos queda solamente un momentazo un momento el momento de la lapicera se acuerdan el momento de la lapicera acá está un poco más grande alberto un poquito más grande en marzo de 2020 plena pandemia yo me acuerdo que festejé mi cumpleaños dos semanas después estaba encerrado en mi casa llegué a festejarlo por lo menos en marzo de 2020 techint dice que va a prescindir de 1400 empleados en una en una obra en una de sus empresas y alberto lo confronta en una en una conferencia y le dice hermano le dice hermano vos has cobrado fortunas fratelo mon fratelo has cobrado fortunas colaborá esta vez colaborá después alberto se juntaba a comer mucho con paulo roca era muy bien muy dialogado la relación pero lo que no le gustaba mucho esto era Cristina que después en el famoso acto del centenario de YPF no sé si se acuerdan que habla sobre un pliego hecho a medida para una empresa del gasoducto Néstor Kirchner Cristina ahí es cuando le dice al presidente vos tenés la lapicera usala usala la lapicera que después termina con ese famoso off de Culfas de Whatsapp que termina también después con su renuncia Cristina lo que decía era este muñeco se está pagando a sí mismo para fabricar la chapa en Brasil y traerla acá ¿por qué no la fabrica acá? hay algo que no me cuadra eso es lo que decía Cristina y al final tenemos el romance de verano el romance de verano con el JM hay un gran momento Paolo Roca habla muy poco solo habla dos veces al año habla a veces en un evento de AEA y habla en Propymes en un evento de fin de año de Propymes va Massa como ministro de economía y Paolo Roca pide un aplauso para Massa porque diciendo que está haciendo un gran trabajo al año siguiente lo tiene Guillermo Franco al lado ya como gobierno electo y dice que se equivocó en pedir ese aplauso para para Sergio Massa hay una cuestión ahí tenemos la banderita del país de Luxemburgo porque hay toda una cuestión impositiva hace muchos años tiene su sede fiscal en Luxemburgo Tequint y dicen que una de las medidas de mi ley que está no me acuerdo si dentro del DNU o dentro de la ley Omnibus creo que dentro del DNU tenía que ver con un beneficio impositivo para empresas que giren dividendos que no paguen doble impuesto que no pagues impuesto acá y no pagues impuesto en Luxemburgo no hay tantas empresas argentinas que tengan sede en Luxemburgo hay un video muy bueno de Jairo Strachia si quieren saber un poco más del tema lo buscan en YouTube en su columna en Urbana Play que hable un poco sobre esto y ahora el gran desafío va a ser que mi ley dijo que no va a haber obra pública sin embargo lo que Paolo quiere hacer es lo que resta del tramo del gasoducto Néstor Kirchner que es una de las grandes obras así que hasta acá hemos tenido a nuestro querido Paolo Roca bueno 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 el video ya se terminó pero sabes que podes hacer ir a ver otro video del canal y sabes que podes hacer aún más importante suscribirte al canal haciendo click en el botoncito de ahí abajo dale no se te va a agarrotar la mano hace click suscribite sumate al mundo de las biseláneas y vas a ver que vas a ser una persona mucho pero muchísimo más feliz